¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Bueno, la verdad estoy mintiendo, no son buenos días, son buenas tardes porque me levanté tardísimo, ni siquiera les voy a decir la hora pero miren, como pueden ver, estoy como una loca ayer me fui de papapaparty y siempre llego con el pelo así un nudo terrible, así que no, no quiero desenredarlo, o sea, de verdad, no no tengo ganas de hacer nada, está haciendo mucho frío en el nuevo apartamento va a ser muchísimo, muchísimo frío oigan y no les he mostrado mi habitación, creo que les voy a hacer un mini room tour va a ser el único room tour que voy a hacer porque esta habitación es tan pequeña que pues no es que les pueda mostrar mucho igual, sí, ustedes lo querían ver, así que aquí está bueno, estoy parada desde la puerta y esto es el cuarto aquí está la cama, es que el problema, bueno, el cuarto sí es un poquito pequeño pero es que mis muebles también son muy grandes, entonces eso como que no funciona muy bien aquí está la cama, las dos mesitas de noche que como pueden ver quedan justo ya con la puerta aquí está la puerta, bueno, esto sigue igual, me falta colgar este cuadro en esta pared esta luz al parecer se va a tener que quedar ahí porque no tengo donde meterla esto lo tengo que colgar acá, es el botón de oro de YouTube este es el closet, si recuerdan mi interior habitación tenía tres closets así que se podrán imaginar lo terrible que fue meter todo ahí me tengo que comprar uno extra que está fuera de mi cuarto, luego se los muestro este es un regalo de Majo aquí está mi tocador y como pueden ver esta tabla me va a tocar recortarla porque miren el espacio que hay y pues esto obviamente ya no funciona en mi anterior cuarto pues no importaba y lo ponía simplemente atrás como lo extra pero pues aquí sí me va a tocar cortar el vidrio y la tabla pero pues esto sigue igual, organizado miren lo que encontré, voy a hacer un video de esto así que yo creo que ya debe estar en mi canal para cuando suba este vlog así que vayan y véanlo aquí está la ventana y aquí está este puff que compré y miren lo bueno es que tiene para guardar cosas adentro por eso lo compré ya que tengo muchas cosas que no tienen lugar bueno, luego seguimos por acá y está mi escritorio también está igual bueno, la silla las cositas con lo que decoro este espejo lo voy a poner en esta pared para que cuando me vista pues pueda verme ¿qué más tengo por acá? ah, ok, miren lo que compré para los zapatos aquí los cuelgo, pues la mayoría los tacones y los tengo guardados pero me parece súper bueno esto, ¿no? lo compré en Walmart y por acá debajo están todas las cajas con ropa que no pude guardar pero igual es como ropa de tierra caliente ropa de fiesta que no utilizo casi al otro lado también hay otras tres cajas una maleta y ya, aquí pueden ver el cuarto es lindo, es acogedor me recuerda el cuarto de Estados Unidos que también era chiquitico pero pues sí, la culpa es de los muebles y pues obviamente no me voy a deshacer de ellos me tuve que guardar en el sótano los dos que tenía a los lados de de este tocador ¿se acuerdan? que tenía como bolsos exhibidos me tocó guardarlos y sí, eso es todo me acaban de picar y me rasca no sé si soy la única rara pero yo me hago la cruz con las uñas la cruz o una X, lo que sea y oigan, funciona como magia entonces se desvanece ahorita lo van a ver como ya, chao pero sí, no me acuerdo quién me dijo eso pero funciona y bueno, como les decía nos mudamos porque queda más cerca del trabajo de mi papá queda más cerca de mi universidad sigo con mi familia y sí el otro apartamento pues era increíble pero pues este, no sé es como mejor para todos y ese no sé el que vayan a hacerlo no venderlo, no arrendar lo que sea y sí, por eso estamos viviendo acá me voy a bañar ya ay no, tengo que hacer maleta acompáñenme a eso miren, este es el closet que les decía está en el corredor justo al lado de mi cuarto y aquí adentro tengo los vestidos entonces aquí están todos los de tierra caliente aquí están los de fiesta aquí están como gabanes chaquetas de invierno aquí abajito guardé bueno, botas tengo un organizador de zapatos donde tengo todos los tacones no sé si los puedan ver bien ok, ya enfocó entonces sí, es así largo y ahí están todos los zapatos acá tengo más botas unas gorras por aquí tengo estas dos cajitas con no sé qué tenga de eso pero bueno, me imagino que es ropa unos libros por acá tengo pijamas que no utilizo casi y en este que tiene un espejo tiene llave está cerrado lo siento ah, no, no no está cerrado miren, tengo bolsos sombreros espérense me paró para que vean mejor aquí, bueno están mis sombreros tengo estas dos luces que son con sombrilla aquí tengo mis bufandas y todo eso y acá abajo tengo más bolsos voy a viajar a Villavicencio que es tierra caliente así que vamos a ver qué me voy a poner bueno, ya tengo casi todo voy a viajar mañana como a las 5 de la mañana y me vuelvo al otro día o sea no tengo que empacar gran cosa oh my god se ven enormes bueno, son enormes ya tengo listo lo de aseo bloqueador crema todo aquí está el maquillaje y listo oh miren quién llegó ay, tan bella ¿por qué estás tan bonita hoy? cuéntanos porque hoy tuve la fiesta de 15 de una de mis mejores amigas ay, qué linda miren ese pelo y miren esta camisa y se me hace con una ah, es mía hacer maleta check acabo de bañarme como pueden notar y se preguntarán ¿por qué te estás bañando? si son como las 6 de la tarde bueno, ustedes no saben la hora pero les cuento son las 6 de la tarde ¿ya para qué? ah, mentira es la mascuchina ¿para qué se baña? pero no pues me toca bañarme ya que voy a filmar un videito para ustedes el que les dije de este video que acabo de encontrar o sea que en shock apenas lo vi yo como ni me acordaba de la portada o sea, miren esto la flor encima detrás de mi cabeza pero sí entonces por eso ya ahorita me voy a arreglar el pelo voy a filmar eso voy a hacer un Facebook Live les voy a mostrar pero sí voy a estar respondiendo preguntas si no me siguen en Facebook deberían seguirme por ahí hago muchos Facebook Live subo videos como throwbacks y bueno muchas cosas chéveres entonces deberían seguirme por ahí es Maki015 y bueno me voy a empezar a peinar entonces ya vuelvo listo ya me sequé el pelo solamente me eché así como el aire con el secador y miren que queda súper liso pues no liso pero es como un esponjado pues sin ondas es muy triste que ya haya perdido las ondas como por el peso del pelo y por el largo pero bueno y miren estoy en el baño y esto es lo único que puedo decir que sí mejoró porque es enorme a comparación del que antes teníamos entonces bien por el baño ya tengo todo listo para el en vivo aquí estoy y miren aquí están todas las preguntas me mandaron más de 200 así que vamos a empezar ya son las 8 y media miren que chévere más de 263 wow ups me pasé miren ya empezó hay 169 personas en estos momentos y va subiendo rápido hola hola ¿cómo están? hola Juliana hola Sandra hola Dana hola Michelle miren bueno estoy blogueando todos ustedes están saliendo ahorita en el vlog y ya suficiente ponen en los comentarios de este video like si están si vieron este en vivo ay Dios mío hay más de mil personas viendo que increíble ahorita están saliendo en el vlog saluden bueno les estoy contando un montón de cosas si quieren ver este en vivo vayan a mi facebook literalmente ya lo van a encontrar esto solo me pasa a mí se me murió el celular entonces sale video en vivo interrumpido todo el mundo está como ¿qué le pasó? ¿por qué se trabó? se trabó se trabó me están poniendo caritas bravas caritas tristes y yo apenas estoy cargando el celular no oigan y casi se me olvidé contarles que me nominaron a los Kid Choice Awards de Nickelodeon oh por Dios o sea apenas me enteré yo que era como en serio está pasando esto es mi primera nominación y no me la creo no me la creo así que por favor voten por mí les voy a mostrar exactamente lo que tienen que hacer para votar y si de verdad eso me ayudaría muchísimo si quieren me nominaron a la la mejor youtuber de de del 2017 me imagino pero sí entonces oh por favor estoy muy emocionada pero les voy a mostrar les voy a mostrar lo que tienen que hacer miren pueden ir a la vieja confiable Google y poner Kid Choice Awards y se meten aquí a Kid Choice Awards Colombia entonces miren aquí les va a salir esto y bueno no nos interesa actor favorito así que vamos a ir a todas las categorías bueno si les interesa actor favorito pues pueden votar entonces vamos a ir a vamos a bajar acá 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 youtuber youtuber favorita entonces miren aquí está Pau Tives Juana Martínez Luisa Fernanda Kika Nieto Katia Mara que linda Maki entonces pueden votar miren gracias por votar y pueden votar las veces que quieran votar gracias por votar ah mentiras bueno ya suficiente y creo que pueden votar por más vamos a votar por Sophie Giraldo ella es divina ya si ven pueden votar por varias entonces si quieren si no se pueden decidir entre todas estas youtubers increíbles pueden votar por varias y voten por mí aquí estoy Maki015 miren esta foto no entiendo por qué eligieron esta foto pues es linda pero pues no es que me mate no es mi favorita pero sí les agradecería muchísimo si votan por mí y ponen los comentarios si votaron por mí para que yo les escriba y les dé las gracias los amo oigan lloré oigan lloré con ese video dios mío o sea no no lo había visto y el caso es que me la pasé llorando creo que me va a tocar recortarlo bastante pero bueno yo creo que ya me despido está súper tarde son las 2 de la mañana pero bueno oigan el video yo creo que me va a tomar más tiempo editarlo porque está en el CD y mi computador no tiene para meter CDs y no tengo como o sea mi familia no está entonces no me pueden prestar sus computadores y si tienen para meter el CD entonces me toca sí sí me entienden y pues necesito lograr como sacar esos clips de eso y la verdad no tengo ni idea cómo se hace y bueno un montón de cosas entonces esta semana no se va a poder para la próxima semana tienen que estar listos porque Dios mío y bueno ya me despido y les mando un beso enorme que estén muy bien chao chao